¿Qué es lo que nos gusta a los artistas? Bueno, yo creo que al final lo que nos gusta a los artistas es jugar y curiosear en todos los medios. Hay gente que también trabaja con la biología, con la genética y al final el artista lo que intenta es expresarse con el mayor número de cosas que tenga a su alcance. Empezamos cogiendo barro para pintar en las paredes y al final seguimos haciendo lo mismo pero con la tecnología que tenemos al alcance, con los medios que tenemos ahora mismo. También es verdad que la tecnología móvil nos permite romper barreras que el arte lleva tiempo intentando romper, como es el espacio público. Podemos intervenir en el espacio público con los móviles sin necesidad de ser agresivos en el espacio. Está ahí y todo el mundo lo puede utilizar y estará en todas partes. No hace falta estar en un museo o en una galería. Los formatos digitales, las nuevas tecnologías crean la capacidad de poder colaborar con más gente y eso me atrae muchísimo. Hacer una obra de manera conjunta, no solo un autor, creador, sino poder trabajar con más gente. Nos da un valor colectivo para darnos cuenta de que todos estamos más cerca de ser parecidos, a de ser diferentes. Pienso que todos guardamos algo de colectivo en todo lo que hacemos. Todos nos hacemos casi casi hasta las mismas fotos y esto es un impulso general, nadie ha generado. Esa manera de posar, esa manera de jugar, esa manera de contar nuestras historias y bueno, vamos hacia un imaginario colectivo. Estoy realizando un proyecto con Casa Tres Patios con el que queremos jugar con las historias, la microhistoria que suceden en Medellín y hacer con ello una aplicación para móvil y aplicación web también. Es intentar crear esa herramienta para que tanto la gente de Medellín como la gente de Barcelona, como la gente de Nueva York, conozca la historia y la historia de Medellín, pero contada por sus propios habitantes. En principio será una aplicación para dispositivos móviles como Android o como iPhone, en el que los que se descarguen esa aplicación podrán voltear por la ciudad y de repente teniendo esa aplicación les dará una alarma diciendo que en ese sitio donde están pasando hay una historia. Y podrán leer los contenidos que hablan de ese lugar, de esa entrevista que se le habrá hecho esa persona que habla sobre la anécdota que pasó allí o sobre lo que ocurrió allí. Lo que intento juntar con esas historias es un espacio de convivencia, de conocimiento entre diferentes lugares que viven en la ciudad. Cosas que forman una identidad a la sociedad, no cosas que las separen, sino cosas que las unan más. Cosas que dentro de las cosas que pueden pasar en una ciudad siempre habrá cosas malas, siempre habrá cosas buenas. Y hay que resaltar también todas. Creo que como siempre lo que buscamos son nuevos lenguajes. Entonces la tecnología lo que nos da es abrir esos nuevos lenguajes y bueno, nos conecta. Lo que creo que nos aporta es la conexión y esa conexión nos lleva a nuevos medios y esos nuevos medios nos lleva a nuevos discursos. Al final es conocernos y expresarnos. Y la tecnología nos da nuevas posibilidades.